Chamo, bebé, eso se lo enseñe yo, eh Matón No, no, eh, no Lo que pasa es que hace calor, entonces Yo me estoy refrescando, entonces, bueno, creo que estoy sudado Vamos a ver, eh, mira Verga, papi, menos mal que le enseñaste Coño, lo que pasa es que el carajito es medio quedado, chamo Entonces, vamos a ayudarlo, eh, cantar una canción Papi, quería que le cante, papi Buscate al indicado, bebé, ya vas a ver la verga, bebé Cupido versión venezolana Coño, Chamo, tampoco así, tiene que hacer algo más suave Tocan, bebé, tenemos que poner el ambiente, bebé Y tú también, calmate, papi, ve lo que vamos a hacer Escucha esta pieza, rescata Coño, Chamo, es así, así sí cuadra Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Nah, guará, guau Tu caca es bonita, nunca había venido Sí Blue, 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 chamo, ve, decile, ¿quieres pan con mortadela? Sí, 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 ya, 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 ya le digo, ya le digo Quiero pan con mortadela Eh, bueno, bien, chévere, calidad, eh Blue, huevón, no, que si ella quiere No, era bueno que si tú querías, no era que yo quería O sea, bueno, no es que yo no quiero, o sea, sí quiero Pero era que a mí me gusta la caraota con azúcar Blue, huevón Blue, blue, blue Coño, Chamo, háblale claro Coño, perla, es que yo quería decirte Sí Es que bueno, es que hace tiempo yo, bueno, y tú Entonces nos vimos y Dios me... Ay, ay, tan cuchis, se ahogó de los nervios ¿Ah? ¿Qué? ¿Ahí te vas a tener verdad, Chamo? Ay, ay, se ahogó, ay, no, 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 tranquilo, dale, 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 uno, dos, tres, suelta, 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 votalo Uno, dos, tres, dale, 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 ya, 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 fuera, 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 fuera Sí No sirve pa' nada Si te gustó este video puedes ver más como este mi canal de YouTube, mi página de Facebook y mi perfil de Instagram También puedes seguirme en TikTok que tengo muchos más videos como este por allá Así que vayan a seguirme en todas mis redes sociales para que me apoyen y sigamos diciendo ¡Haz probado por mi! ¡Haz probado por mi! ¡Haz probado por mi! ¡Haz probado por mi!